Elenius, el robot que te puede contratar. Elenius, ejecuta las funciones de reclutar y seleccionar personal de manera autónoma, a través de un algoritmo que procesa más de 36 mil millones de datos por segundo, lleva a cabo trabajos administrativos, como el análisis de currículums, la edición del perfil psiquiátrico individual, la elaboración de rankings de candidatos para cada oferta de trabajo, y la canalización de la comunicación con los candidatos seleccionados. El robot se centra en el cálculo de la máxima afinidad entre el comportamiento emocional de los candidatos, la empresa y las funciones a realizar. Es decir, se programa de una manera en la que los intereses y los objetivos de la empresa son prioritarios y busca candidatos que sean afines a ellos. Elenius tiene la capacidad de seleccionar entre millones de candidatos al día, lo que supone un gran ahorro de tiempo, y consecuentemente, un ahorro económico en el Departamento de Recursos Humanos. Los empleados del Departamento de Gestión Humana podrán desentenderse de las labores más mecánicas de su trabajo y enfocarse en los periodos finales de selección que requieren un mayor trato humano. Este robot analiza los perfiles de los aspirantes al puesto a través de solo 76 preguntas. Con ellas, es capaz de valorar las habilidades de los candidatos. Lo hace en sesiones de 25 minutos en las que analiza las emociones a través de sus rasgos faciales. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.